¿Qué es el ejercicio de la ciudadanía en la sociedad de la información? Estamos hablando del ejercicio de la ciudadanía en la sociedad de la información y lo primero que nos encontramos es que el uso de las tecnologías está basado en el consumo. El consumo de información, el consumo de tecnología, el consumo de aplicaciones y son un par de empresas globales que tienen el monopolio de los servicios de comunicación e información a nivel global. Y por si fuera poco, los ciudadanos estamos usando estos servicios o plataformas de comunicación e interacción que son de empresas delegando nuestros derechos. Estamos hablando de un uso colectivo en común de la tecnología. ¿Estás dotando la tecnología en el aula? Perfecto, empieza a generar metodología para que usen el internet o la computadora, pero de a dos, de a tres, en conjunto, en grupo, en familia también. El gobierno está generando realmente esfuerzos muy importantes en la dotación de tecnología, en la canalización de contenidos para los profesores y para los alumnos. Esa es la variación, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de contenido. Y ese es un discurso propio de Bolivia, de América Latina y ahí sí podemos discutir. No puedes pelearte con gente que hace software, hardware, pero si hablamos de contenido, el mundo nos puede oír a todos.